Las quejas son permanentes y colectivas entre la ciudadanía que a diario tiene que desplazarse a sus lugares de trabajo. Atribuyen el caos al crecimiento del parque vehicular y a la importación de vehículos sin ningún tipo de regulación. Cada año hay más vehículos nuevos y esa es la situación, eso es normal. Demasiado vehículos, hay más vehículos que gente, eso es, yo veo todo bien. ¿Usted cree también que le echa de algún oponitor? También, sí, los choferes públicos. El congestionamiento en el tránsito vehicular retrasa el horario laboral, por lo que ciudadanos plantean alternativas para corregir el problema. Y falta de educación vial también, tenemos que tener una mejor educación vial. Lo que pasa es que hay demasiados vehículos y demasiada gente en la calle, entonces por lo más que los demás quieran, y uno tiene que cruzar por algún lado, los demás. Ante la traumática situación del tránsito y el transporte colectivo en el Gran Santo Domingo, lo atribuyen además a la falta de planificación y la imprudencia de los conductores. Jesús Camilo R.N.N.